desde el estadio Cardiff de Gales se parte del emocionante partido de la final de la UEFA Champions League en vivo y directo por canal nueve solo un campeón levantará la orejona Juventus versus Real Madrid sábado tres de junio a las doce y cuarenta y cinco del mediodía por canal nueve donde está lo bueno la UEFA Champions League es presentada por Heineken y Lays